Así es que lo haremos el día de hoy. Este fin de semana estuvo sucediendo algo grosísimo. ¿De qué hablamos? Así es, hablamos del show de Nicki Nicole en el Movistar. Ahí está, Movistar Free Music. Exactamente. Con más de 12.000 personas. La artista dio un show espectacular. Impresionante todo lo que se vivió en el show. Cómo estuvo interactuando con su público. Contame un poquito porque vos estuviste ahí. La cantidad de cosas que estuvieron pasando en el show. Subió a sus fans a bailar con ella al escenario. Estuvo bailando un poco como de cumbia, por así decirlo. Y regaló unos anteojos también. ¡Apa! Mirá quién está ahí. Llorando, estuvimos haciendo cobertura también ahí en el Movistar. Hoy va a estar tocando en vivo Nicki Nicole en el Movistar Free Music. Acompáñenme a ver lo que va a hacer este tremendo... En nuestro Instagram podés ver toda la cobertura que yo da esa noche. Que además estuvo invitados. Porque cayó en imagen. Viste que vos vas a ver un show donde está... Bueno, también la he podido ver en festivales. Además vos decís, si aparecerá trueno y difícil. Ay sí, no, impresionante. Apareció trueno. Estuvo wow. No te va a gustar. Muchos artistas grosísimos cantando con ella en vivo. Y cada vez que iba apareciendo una artista sorpresa. Porque nadie se lo esperaba. Era como wow. Cuando arrancó a cantar con trueno. Fue impresionante. También es muy grosso y muy talentoso. Con tan corta edad que tiene trueno, ¿no? Bueno, y ahí la vemos con un look diferente. Viste, estaba rubia. Noche de Halloween fue ahí también. Y decía, bueno, yo también me vine medio disfrazada. Jugaba un poco con su look. Se fue a la mitad del estadio. Ahí lo podemos ver también, del Movistar Arena. Tremendo, la verdad. De Movistar Free Music con toda la gente disfrutando de una de las artistas más pegadas. Si lo decimos así como hablamos ahora. Más pegadas del momento. Impresionante, Nicky. Una cosa descomunal. ¡Gracias!